Música Por un tema de registro, nombre, apellido y cargo Muy buenos días, soy el General de Brigada Aérea Máximo de Negas Rayo Director de Operaciones de la Fuerza Aérea de Chile y Deputy Director del Ejercicio Salitre 4-2022 En general, ¿se puede comentar en detalle en qué consiste este ejercicio multinacional Salitre 2-2022? Bueno, este es un ejercicio internacional de carácter combinado donde participan las Fuerzas Aéreas de Chile, Brasil y Argentina y su objetivo principal es producir entrenamiento ante un llamado de Naciones Unidas para formar una coalición en este caso una operación aérea una coalición que busca fomentar, por cierto, y proporcionar un apoyo humanitario a un país que está siendo afectado De esta forma, a través de esta coalición aérea, nosotros buscamos dar la seguridad aérea en el contexto de esta emergencia internacional que permita la cobertura y la asistencia humanitaria a los habitantes del país que está siendo afectado ¿Cada cuánto se hace este evento y cómo ustedes se prepararon las Fuerzas Aéreas de Chile? Bueno, este ejercicio se hace normalmente cada cuatro años es un ejercicio que involucra una alta nivel de preparación nosotros llegamos trabajando y coordinando diferentes tareas tanto logísticas como operacionales de coordinación tanto por los países participantes implica la coordinación de diferentes medios aéreos procedimientos, desarrollos de infraestructura todos los elementos técnicos que nos permiten mantener el control positivo de todas las operaciones, la planificación de las mismas plantas de construcción y la evaluación de estas, de tal forma de acuerdo de las experiencias que necesitamos para enfrentar las operaciones aéreas combinadas Miguel, si podría comentar un poco sobre el detalle de este organograma porque hasta el 21 de octubre esta actividad van a estar ciertos días quizás haciendo operaciones por supuesto, este ejercicio consiste primero en una serie de reuniones que se realizan durante el año para coordinar todos estos aspectos operacionales posteriormente viene ya la ejecución del mismo y parte con una fase de familiarización en esta semana nos encontramos en una etapa de familiarización donde los pilotos y todos los participantes practican los procedimientos, desarrollan todas las técnicas de coordinación y paralelamente el desarrollo del ejercicio va generando la ficción para ir generando las condiciones de operación que permitan llegar al empleo de esta coalición y eso va a pasar durante la segunda semana nosotros ya partimos ahí ejecutando las operaciones aéreas combinadas que son las operaciones LFE que se entienden Large Force Employment o sea, involucra a una gran cantidad de medios aéreos coordinados en tiempo y espacio para cumplir una misión en este caso, de la misma forma hay una fuerza opositora que está operando desde otra base la cual genera las condiciones para producir todo el tipo de enfrentamientos aéreos y los entrenamientos que nosotros necesitamos esto es lo que se denomina un ejercicio de doble acción donde hay una fuerza que es la coalición y hay una fuerza que se le opone a esa coalición para poder generar todo el entrenamiento que se necesita y además de esas operaciones aéreas ¿hay algún tipo de otra actividad? por ejemplo, ¿algún tipo de charla o algo más teórico entre las delegaciones? por supuesto, dentro de todo este tema para ejecutar un vuelo hay todo un proceso de planificación donde se ejecuta la asignación de la tarea ¿no es cierto que deben desarrollar? los pilotos hacen su planificación posteriormente hacen reuniones de coordinación que se denominan briefing donde van estableciendo todas las técnicas de coordinación todos los procedimientos, los tiempos, las altitudes, las separaciones ejecutan la misión ¿no es cierto? la cual es controlada en forma positiva y en tiempo real por las capacidades institucionales y el personal de la fuerza aérea que está encargado de ejercer el control y posteriormente se hace el análisis de la misma con todos los sistemas que se tienen a disposición los pilotos vuelan con un GPS que les permite obtener toda la información de altitud, velocidad y lugar de ubicación que eso posteriormente se reúne en un sistema de información y posteriormente se hace el análisis de la misión de tal forma de poder conocer dónde se encontraba cada uno de ellos y ver si las técnicas, las tácticas y todo lo que los procedimientos de coordinación tuvieron una efectividad y posteriormente a eso obtener las lecciones aprendidas ¿lo último, alguna quizás diferencia en relación al evento anterior a este? ¿cómo llegó mejor preparado y quizás más avances tecnológicos? bueno, indudablemente siempre los avances tecnológicos van generando cambios van produciendo adaptaciones y eso es parte de estos ejercicios que buscan desarrollar nuevos procedimientos aquí el ejercicio de las comunicaciones por ejemplo son todas en inglés todos los pilotos de la Fuerza Aérea desarrollan todas sus operaciones en el día a día en inglés y aquí el interactuar con otras tripulaciones de otros países proporciona, no es cierto, esta base y ver que nuestro entrenamiento también esté acorde a el estándar internacional que se requiere para construir este tipo de misiones probar los nuevos sistemas los diferentes elementos los procedimientos que se van desarrollando que van avanzando con la tecnología ¿no es especial? quizás agregar el tema de la componente espacial que es un elemento que no se había realizado indudablemente en este último ejercicio se incorporó todo lo que es la componente espacial del sistema y la dirección espacial de la Fuerza Aérea de Chile estamos trabajando combinadamente con especialistas del Space Force de Estados Unidos los cuales están proporcionando una información bastante completa y un aporte nuevo al ejercicio por ejemplo aquí la meteorología espacial es un tema que afecta las comunicaciones por ejemplo si hay tormentas solares la capacidad de propagación de las transmisiones electromagnéticas en la atmósfera terrestre tiene un impacto las pasadas de los satélites las coberturas de los GPS y todos esos elementos que van generando un impacto en el desarrollo de las diferentes operaciones y los cambios en los procedimientos y los cambios en los aspectos y los cambios en los buses